hola hola amigos y suscriptores yo soy ángel y esto es autos gadgets y más en esta ocasión el vídeo que les presento es sobre cómo obtener el famoso gasser gasser de hot wheels candy stripper ese es el nombre de la nueva reedición de este gasser tan famoso de hecho es uno de los más caros en la historia que ha sacado hot wheels o de los pocos que podemos nosotros obtener te voy a mostrar primeramente el original para que tú sepas de lo que estamos hablando vamos a poner aquí en ebay hot wheels gasser candy stripper y ahí está ahí nos va a arrojar precisamente ese automóvil el cual tú estás observando aquí mira es este este auto salió en el año 2015 solo son 4000 unidades las que se vendieron en el mundo como puedes ver en etiqueta y es un auto que está sumamente evaluado en eeuu puedes ver que está en 1375 dólares algo así como algunos 22 mil pesos creo aproximadamente es un auto muy caro de hecho mire te voy a decir exactamente en cuánto está ese ejemplar que estamos viendo ahí son 1375 dólares por 1.08 son 1485 ya con impuestos por 17.30 son 25 mil 690 pesos eso cuesta ese carrito de hot wheels ahora porque traigo a colación o porque te estoy hablando de este bueno porque hot wheels precisamente mattel creations va a sacar un nuevo auto de ese modelo o de ese casting ahí lo tenemos es el candy stripper ahí como lo puedes ver rlc exclusivo tamaño 118 recuerda que la escala de los carritos hot wheels es 164 118 pues es más grande más grande que el normal mira vamos a entrar a precisamente explorar y vamos a ver un poco acerca de lo que se trata vamos a traducir la página y ahí está miren este auto se va a vender durante los próximos 25 días la venta termina el día 10 de octubre de este año 2023 hoy es 14 de septiembre cuánto cuesta 250 dólares que te incluye bueno ahorita por ejemplo puedes observar que hay 3 mil 752 carros que se han vendido cuál es la meta el objetivo son mínimo 10 mil por qué digo mínimo bueno porque si se venden solamente 10 mil autos hot wheels nos va a enviar a los que compren precisamente ese auto el escala 1 18 pero sólo el auto qué va a ocurrir si se venden 13 mil si se venden 13 mil entonces hot wheels te va a dar el auto 1 18 más un auto 1 64 como el que vimos una reedición si se venden 13 mil si se venden 16 mil entonces va a incluir esas nubes de plástico que se ven abajo blancas y las flamas plásticas que se ven ahí si se venden 16 mil ahora si se venden 19 mil autos que va a incluir el paquete bueno será el auto 1 18 las nubes o el humo del auto las flamas el auto 1 64 pero también lo que tú ves esas imágenes o el diorama para que tú puedas exhibirlo así que esa es la manera en la cual este auto se está vendiendo un punto importante que debes de tener en cuenta es que este auto lo van a empezar a enviar hasta octubre de 2024 así es tú vas a pagar 250 dólares que son aproximadamente algo así como 4 mil 700 pesos pero el auto lo van a enviar hasta el próximo año así que tómalo en cuenta ya que es una buena cantidad 4 mil 700 pesos y además y además no sabemos si se van a vender las primeras 10 mil piezas si se venden las primeras 10 mil pues ya aseguraste tu auto escala 1 18 pero la verdad aquí según lo que yo he visto entre los coleccionistas y los revendedores todos quieren el escala 1 64 así que la meta o el número mágico diríamos es los 13 mil si se venden 13 mil ya estamos del otro lado ya obtendríamos el 1 18 y el 1 64 dos excelentes piezas es un precio justo probablemente sí ya que como observaste el auto escala 1 64 el original del año 2015 ronda entre los 25 y 30 mil pesos así que conseguir algo por 4 mil 700 pesos de hecho conseguirías dos el escala 1 18 y el escala 1 64 pues vale completamente la pena el buen precio se va a devaluar o va a obtener precio más alto no lo sabemos la verdad es que si se venden demasiados pues probablemente el precio no llegue a subir tanto pero que obtendrías bueno obtendrías ese bonito auto que como te explico muchos muchos queremos tener en nuestra colección cuáles son las diferencias puedes observar en la tarjeta que el fondo es en color negro esa es una de las diferencias el sello donde dice red line ahí está de hecho dice red cola no sé por qué diga eso pero bueno y el original la tarjeta es azul mira vamos a ver la fotografía ahí está no tenemos el sello del red line club y la tarjeta es en color azul tiene un poquito más de detalle de hecho si observas el carro pues tiene los marcos de las ventanas en cromo y mira ahora vamos a ver el otro este no trae sus ventanas en cromo tiene mucho mejor detalle el original pero la verdad es que también está muy muy bonito pues así van las cosas hoy 14 de octubre perdón de septiembre hoy ando en octubre hoy 14 de octubre hasta el día de hoy van tres mil 752 autos mira vamos a refrescar la página 3 mil 754 autos faltan 10 mil para llegar al número mágico para obtener el 118 pero recuerda todos queremos que se vendan 13 mil para llevarnos esas dos enormes piezas yo soy jangel de la garza te invito a que dejes tus comentarios si tienes alguna duda por favor escríbela y quizás yo pueda ayudarte además te invito a que me sigas en mi página de facebook búscame así como jangel de la garza jangel de la garza ahí vas a ver autos que tengo en venta pues hubo vídeos constantemente y también lo que consigo cada fin de semana que tengas excelente día no olvides suscribirte recuerda que es gratis a mí me ayuda si quieres compartir el vídeo te invito a que lo hagas para que otras personas también tengan acceso a este tipo de vídeos te mando un saludo desde monterrey éxito en lo que hagas y nos vemos en el próximo vídeo esto fue autos gadgets y más adiós